Hola amigos, soy William Ospina Chirri para Pereira en Vivo, salimos a la calle a preguntarles a los pereiranos, a los transegundos, que día es hoy, si saben que día es y que se celebra, vamos a ver como nos va. Estamos aquí en los negocios de la ciudad de Pereira, vienen ustedes nada más y nada menos, y queremos preguntar a la gente, hoy es el día, ¿sabía que es el día del idioma hoy? No señor. Claro, es el día del idioma, y bueno, por ejemplo, cuéntenos si usted sabe por qué todo junto se escribe separado y separado escribe todo junto. No, 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 si no podemos, no. Bueno, claro, pero eso es una pregunta, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Caballero, ¿cómo está? Me llamo así. Caballero, ¿usted sabe qué día se celebra hoy? El día del idioma. El día del idioma. ¿Cierto que sí? Bueno, la gente de Pereira sí sabe qué día se celebra hoy, ¿se vean por qué se celebra el día del idioma? Por... El día del idioma. El día del idioma se celebra más que todo por el... haciéndole como que algo al escritor. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Avedra. Claro, el día del idioma antes era el día de los libros y de los derechos de autor. Entonces es muy importante, miren, aquí estamos en un sitio donde venden libros aquí, en la ciudad de Pereira. ¿Cómo se llama este sitio? Librería Paredera. Librería Paredera. Aquí encontramos libros excelentes, incluso muy antiguos. Aquí se encuentran cosas maravillosas. Miren este sitio, es maravilloso. Y hoy, ellos nos cuentan, estamos celebrando el día del idioma, 23 de abril, día del idioma, de todas las lenguas. Imagínense ustedes, el idioma es infinito, es una cosa maravillosa. Entonces, estamos celebrando el día del idioma acá, en la ciudad de Pereira, entrevistando a la gente de nuestra ciudad, a los pereiranos, que muchos, algunos saben, otros no saben. Pero por lo regular, la gente sí sabe que hoy es el 23 de octubre, día del idioma. Muchas gracias, caballeros. Seguen muy bien. Chao. Gracias.